hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver una herramienta que nos va a servir para igualar el tamaño de todas las páginas de un pdf me van a entender mejor con este ejemplo aquí tengo uno lo vamos a abrir mejor en el que cada página tiene un tamaño completamente diferente supongamos que queremos igualar el tamaño de todas las páginas lo mejor es acudir a una página gratuita esta es pdf2go dejar el enlace en la descripción del vídeo si os aparece en inglés pues podéis cambiar aquí a español lo primero es cargar el archivo podemos arrastrar o buscar bien ya se está ya ha cargado lo siguiente sería elegir el formato de salida a 4 es el estándar o tenemos los otros más comunes y si queremos más precisión pues podemos marcar esta opción y elegir en milímetros el tamaño elegimos milímetros de alto y milímetros de ancho y cuando estemos listos le damos a empezar este archivo convertido podemos cargarlo a google drive o dropbox o también podemos descargar directamente en realizar podemos volver a editar podemos eliminar compartir con código qr pero bueno vamos a descargar así ven ya como queda así estaba antes y ahora está así esto es muy útil a la hora de imprimir si nos da problemas la impresora por la causa esta de que el pdf tenga las páginas con diferentes tamaños nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y que tengan un buen día chao chao y